Este día la Policía Nacional Civil, una vez más, estamos desarrollando diferentes controles vehiculares en todo el territorio nacional, especialmente en las entradas y salidas del área metropolitana del Gran San Salvador. Estamos aquí verificando la circulación, la libertad de tránsito de las personas, especialmente aquellas personas que van en diferentes servicios públicos, colectivos de pasajeros, las personas que van con sus vehículos y a quienes estamos verificando, aquellas personas que están autorizadas para poder circular. Recordemos que el Estado salvadoreño está bajo control sanitario mediante decretos ejecutivos del gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y en este decreto ejecutivo número 21 prácticamente hay restricciones de circulación de personas. Lo que podemos ver aquí es como una fuerza laboral de salvadoreños se está moviendo a través de sus vehículos, de transporte público, colectivo, pasajeros y lo que estamos pidiendo son las justificaciones que las personas deben de tener para poderse movilizar. ¿Por qué estamos en eso? Porque estamos colaborando con la población salvadoreña para que no se vayan a convertir en vectores, en vectores del virus, en vectores del coronavirus que prácticamente le puede llevar consecuencias fatales a la familia salvadoreña. Como pueden ver en este lugar en Plaza Mundo, así como estamos en la Gloria, en la Roosevelt, en la entrada de las delicias y en diferentes lugares del país, los policías están pidiendo la documentación que ampare esa justificación, como también está pidiendo que se respete el distanciamiento social que es clave para evitar la contaminación del virus y otras medidas de bioseguridad que tanto las personas que transitan a pie como las personas que conducen sus vehículos o los que hacen uso del servicio público, colectivo de pasajeros, deben de respetar.